Buenas, hoy vamos a hablar sobre estas dos tecnologías innovadoras de BMW que mejoraron el rendimiento y la seguridad de sus vehículos. Estas dos tecnologías son el ASC y el DSC como ya hemos estado hablando últimamente en los vídeos. El ASC significa control automático de estabilidad y el DSC significa control dinámico de estabilidad. Como bien hemos visto hace poco, en este caso es un BMW S60 y la tiene ubicada aquí, pero en el E46 que hemos tenido problemas, por eso la tengo aquí, no la encontrábamos allí. Vamos a hablar de las diferencias que existen entre el sistema ASC y el DSC. ¿Cuándo se crearon cada uno y qué hace cada uno? ¿Qué es el ASC o control automático de estabilidad? Este sistema sobre todo se concentra en evitar el deslizamiento de las ruedas motrices en la aceleración. Esto lo hace actuando sobre la gestión del motor, capando digamos un poco el par motor en la aceleración y de esta manera evita el deslizamiento de estas ruedas motrices. Todo se reduce a que es un simple control de tracción. El sistema DSC es digamos la evolución del ASC. No solo incluye las funciones del ASC, sino que agrega el control de estabilidad. Esto significa que puede frenar ruedas individuales, evitando así un sobreviraje o subviraje. Estabilizando de esta manera nuestro vehículo, pues en maniobras críticas, como por ejemplo podrían ser curvas rápidas cerradas, cuando el coche ya entiende digamos que hay un derrape pues puede empezar a frenar ruedas individuales y de esta manera gestionar que el coche vaya hacia adelante o más bien hacia donde indica el conductor. La diferencia clave entre estos dos sistemas sobre todo es que el ASC o control automático de estabilidad se centra solo en el control de tracción. Sin embargo el DSC se centra en el control de estabilidad. Para ello utiliza más sensores como el sensor de ángulo de dirección, el sensor de aceleración lateral o el sensor incluso de presión de freno. De esta manera con todos esos datos de esos sensores el coche sabrá, vaya más bien el sistema DSC sabrá cómo actuar en cada rueda independientemente para mantener el coche digamos dentro de la carretera. El sistema ASC fue creado sobre los principios de los 90. Sin embargo el DSC que fue la evolución pues fue creado a finales de los 90 o primeros del 2000 y desde que se sacó este sistema BMW lo monta en todos sus vehículos hasta hoy en día. Reconoceréis en vuestro BMW si tenéis un sistema u otro aparte por la antigüedad es si tenéis en la pantalla central el botón ahí si os pone DSC o ASC así sabréis si solamente tenéis control de tracción o control dinámico de estabilidad, el DSC. Y bueno hasta aquí como siempre espero que este vídeo te haya servido de algo aunque sea de entretenimiento y si ha sido así darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.